A tu fijo, lejos de mi querido, belleza y virtud de nubes, tu soltura perdona. No dejas morir a la griva, sembrámonos ilusiones, tú no sabes lo que causas. Y lo que aún no te has dado cuenta, haces que la gente agradezca tu existencia. Te amo, más que a un nuevo mundo, más que a un gran perfecto, más que a un suave vino, más que a un largo sueño, más que a la bajada de un niño cantando. Más que a mi música, más que a mis años, más que a mis tristezas, más que a mis quehaceres, más que a mis impulsos, más que a mis placeres, más que a nuestro juego. No te he querido más a un beso, te amo. Amo toda tu luz del sol Parábola de la vida Poderosa cenicienta Tu belleza para amarnos No olvidas dolor de cal Y te desvives por alegrar La copa no lo quieres Y la tierra que oloques Haces que la rosa se creen Por ser tu noche Te amo más que un reumindo Más que un gato perfecto Más que un suave vino Más que un verbo sueño Más que a la mamada de un niño cantando Más que a mi música Más que a mis años Más que a mis tristezas Más que a mis castres Más que a mis impulsos Más que a mis placeres Más que a nuestro pueblo Bien ferido Más que a tu creación Más que a la gloria Más que a tu vio carajo Más que a un viejo amigo Más que a cualquier santo Más que a tu pureza No nada de dolores Más que a tu penacidad Que no se rompe Más que a tu alegría Más que a tus colores Más que a tu sensualidad Que crees que escondes Más que a nuestro beso primero Más aunque eso te amo Más que a nuestro beso primero Más aunque eso te amo Más que a nuestro beso primero Más aunque eso te amo Más que a nuestra mágica noche de bodas Más aunque eso te amo Más que a tu Más que a tu Más que a tu Más que a tu